Después de 38 años, Transformers regresa con una nueva propuesta animada a las salas de cine, siendo la primera película Transformers The Movie de 1986 y después en 2007 una propuesta en acción real, Transformers, la nueva entrega opta por una animación 3D que nos contará el ascenso de Optimus y Megatron. La franquicia comenzó en la década de 1980 con la creación de la línea de juguetes Transformers, que fueron diseñados por la empresa japonesa Takara Tomi y distribuidos por Hasbro en Estados Unidos. Los juguetes se convirtieron en un éxito instantáneo y pronto se desarrollaron series de televisión y cómics para acompañarlos. La premisa básica de la franquicia es que los Transformers son un grupo de robots que provenen del planeta Cybertron, que ha sido destruido por una guerra civil entre dos facciones, los Autobots liderados por Optimus Prime y los Decepticons liderados por Megatron. Los Autobots son robots que se transforman en vehículos y objetos benevolentes, mientras que los Decepticos son robots que se transforman en vehículos y objetos malvados. La franquicia ha evolucionado a lo largo de los años, con diferentes series de televisión y películas que han introducido nuevos personajes y tramas. Sin embargo, la premisa básica permanece. Los Autobots luchan contra los Decepticons para proteger la Tierra y el universo. La franquicia de Transformers ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, inspirando a generaciones de fans con sus historias de aventura y acción. Los personajes de la franquicia como Optimus Prime y Bumblebee se han convertido en íconos culturales y los juguetes y mercancías relacionados con la franquicia han generado miles de millones de dólares en venta. La película inicia mostrándonos a Orion Pax, un joven bot intrépido, buscando información que pueda darle una pista sobre la ubicación de la Matrix de liderazgo. Metiéndose en problemas conocemos a D-16, su mejor amigo, quien siempre estará apoyándolo a salir de los problemas en que se mete. La película cuenta con un gran lore del universo de Transformers. Hablando de la perspectiva de un fanático casual, me encantó poder conocer más de este mundo, sus líderes y la historia del planeta Cybertron. Comenzando como una película familiar que poco a poco va escalando y se transforma en algo más crudo y serio, mostrándonos el dolor que se siente conocer que estás siendo traicionado por una persona en que confías. Como seres humanos desarrollamos lazos de confianza y estamos hechos para socializar, pero el hecho de saber que alguien faltó a su palabra nos hace sentir un vacío y un dolor, no solamente por quebrarnos, sino porque destruye la percepción que nosotros teníamos en mente de ellos, una imagen que en el caso de D-16 era un tanto idealizada, al creer que Sentinel Prime era un líder noble, digno de admiración y que su trabajo podía marcar la diferencia. Con el tiempo, podemos empezar a construir muros alrededor de nosotros mismos para protegernos de futuras heridas, nos volvemos más cautelosos y menos propensos a entregar nuestra confianza a los demás. La traición nos hace sentir ingenuos por confiar en alguien que no lo merecía. Nos sentimos culpables por no haber visto las señales de advertencia o por no haber estado más atentos. Sin embargo, es importante recordar que la confianza es un riesgo necesario para formar conexiones profundas. Y así, de una manera sencilla pero eficaz, nos muestran poco a poco el descenso de D-16 hasta llegar a convertirse en Megatron. Por otro lado, el desarrollo de Aron Pax como un bot más noble, el cual sabe que para lograr un cambio verdadero no es a base de violencia y terror, más bien en base a la comprensión y la bondad, dejando ver ese carácter de líder estoico en que se convertirá. Y que cuando al final de la película escuchamos ese discurso haciendo remembranza a una de sus frases más icónicas, aunque no exactamente igual, la libertad es un derecho de todos los seres sensibles. No provoca más que se te erice la piel y creas que es un verdadero líder dispuesto a arriesgar la vida por sus hermanos. Finalmente mostrándote que no son solo palabras, sino que sus acciones son congruentes al interponerse en la trayectoria del misil de Megatron hacia Sentinel, mostrándote que si debe dar su vida para mantener sus ideales, lo hará. Y es aquí donde viene una de las escenas más impresionantes de la película, donde al mismo tiempo te muestran el nacimiento de estos dos icónicos líderes y su surgimiento, marcando más que nunca su diferencia de ideales y separando sus caminos. En conclusión, es una película conmovedora, que va creciendo hasta convertirse en algo más épico. Algo que habíamos visto muchas veces en cómics y series, pero que en el cine no se le había dado el tratamiento adecuado hasta ahora. ¡Gracias!